Buenos días, soy Carmen Farnoza, profesora del Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio y en este breve vídeo os voy a hacer una introducción sobre los sistemas de información geográfica. En primer lugar me gustaría comentaros para qué sirve un SIG. De forma general un sistema de información geográfica se utiliza para gestionar, analizar y visualizar datos espaciales. A mí personalmente me gusta añadir una idea fundamental para comprender su utilidad y es que un SIG se emplea para introducir en los análisis la variable espacial donde. Si reflexionamos sobre esta cuestión vemos que tiene un trasfondo muy interesante y es que en realidad todo ocurre en algún sitio. Las actividades humanas, animales y los fenómenos naturales se localizan siempre en algún lugar y muchas de ellas dejan huella en el territorio. Por tanto ser capaces de introducir esta variable en cualquier análisis nos permite incluirla como componente fundamental para la toma de decisiones. Pasamos ahora a comentar qué es un SIG. Las versiones más actuales que describen este sistema lo dividen en cinco componentes fundamentales. Datos, análisis, visualización, tecnología y factor organizativo. Estos elementos los describiremos a continuación. Con respecto a los datos una característica fundamental de los SIG es que podemos descomponer la realidad en distintas capas de información según las divisiones formales que se establezcan. Por ejemplo en el gráfico vemos una capa de hidrografía, otra de edificaciones y otra de vegetación. Una de las mayores potencialidades de los SIG es la información contenida en las tablas que se asocia a la parte gráfica. Existen dos tipos básicos de datos en un SIG, los datos vectoriales y los datos raster. Los datos vectoriales entienden el espacio geográfico como un espacio vacío sobre el que se disponen los distintos elementos. Estos elementos pueden representarse en tres primitivas básicas, los puntos, las líneas y los polígonos. Dependiendo de la escala de creación de los datos y del tipo de objeto se crean los datos de una forma u otra. En segundo lugar tenemos los raster que realizan una división sistemática del espacio, representándolo de forma continua. Esta tesela viene definida por el tamaño del píxel y el valor de la variable que están describiendo, como podría ser la temperatura o la elevación. El raster más sencillo se representa en el ejemplo con una imagen aérea. Los análisis que se pueden realizar en un SIG son muy diversos, desde la localización de los distintos tipos de elementos en un área concreta, la medición de áreas o distancias, los análisis multicriterio o las modelizaciones 3D. Con respecto a la visualización es un elemento fundamental de los sistemas de información geográfica, ya que es de gran importancia para la comprensión de los fenómenos. La forma más eficaz para que el cerebro humano comprenda cualquier información es mediante la visualización de la misma. El espacio tiene una inherente naturaleza visual, ya que es la forma habitual de percibirlo. Dentro de un SIG podemos generar diferentes visualizaciones que ayuden a comprender determinados fenómenos. En el ejemplo que se presenta podemos ver a nivel municipal la relación entre el suelo urbano y el suelo urbanizable, señalando en tonos más intensos los mayores índices. Con respecto a la tecnología debemos hablar tanto del hardware necesario, que comprende desde servidores, datos, ordenadores, tabletas digitalizadoras o GPS, como del software. Existen múltiples softwares disponibles, muchos de ellos de escritorio y otros comienzan a desarrollarse dentro de entornos webs. Por último, un sistema de información geográfica requiere de un importantísimo factor organizativo que incluye las relaciones entre los componentes del sistema. Las personas que forman parte de este sistema son múltiples, desde un arquitecto del sistema, al gestor de datos o al usuario final. Bien, espero que os haya resultado aclarativo este vídeo. Muchas gracias.